Buen día, mi nombre es Misael Martín Guzmán, tengo 71 años y está en mi trayectoria musical. Señor Misael, ¿cómo descubre y se inicia usted en la práctica de la música? Inicio a la edad de 16 años por motivación de un hermano mayor, de ahí fue que me comenzó a gustar y comencé a estudiar. Formamos al poco tiempo un cuarteto con los familiares y después quedamos con un trío que se llamaba Trío Bismar. ¿Y qué lo llevó a usted a disciplinarse en este arte? Mediante el estudio musical para poder progresar sustentivamente. Misael, ¿cómo ha sido el desarrollo de su trayectoria? Bueno, la trayectoria mía ha sido en el año 1968, por intermedio y motivación musical de mi hermano mayor, me comenzó a gustar mucho la música y a estudiarla. Al cabo del tiempo conformamos un grupo musical que era un cuarteto de familiares. Luego, al tiempo quedamos un trío que se llamaba Trío Bismar. De ahí ya paso a los años, en 1974, a conformar la música mexicana porque me gustaba. Comencé a oír las audiciones de la música mexicana en Colombia y me comenzó a gustar los mariachis. En 1974 fue cuando ingresé a los mariachis actuando en los grilles restaurantes de Bogotá, los mejores sitios de Bogotá. Después, en 1995, fundé la agrupación musical de mariachis que se llama Mariachi Internacional América. En el año 1996, tuve el privilegio de ser invitado como el segundo mariachi al Festival Internacional del Mariachi en Guadalajara, México. Alterné con el mariachi Vargas, con el mariachi Los Camperos y con el mariachi América, el cual fui por estos maestros galardonados, que estos son, y tuve también el privilegio de ser invitado al rancho Los Tres Potrillos de Vicente Fernández. Así sucesivamente, en varios años, estuve siendo invitado a este país para el festival de ellos allá en México. Actualmente, estoy con mi grupo en la calle 55, con Caracas, Sector La Playa. Esta es mi trayectoria musical. Gracias a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!